Semifinales de la Liga MX. Comienza la distribución de boletas electorales a consejos distritales de Querétaro. Estas son las noticias más importantes al momento en este martes 14 de mayo. Semifinales de la Liga MX. Están definidos los días y horarios para las semifinales de ida y vuelta del torneo clausura 2024. Clásico de clásicos. El miércoles 15 de mayo a las 8 de la noche con 5 minutos, Guadalajara recibe a la América en el Estadio Acrón. Jueves 16 de mayo a las 9 de la noche en el Estadio BBVA, Monterrey contra Cruz Azul. Duelos de vuelta. Sábado 18 de mayo, clásico nacional en el Estadio Azteca a las 20 horas, Águilas frente a Chivas. Domingo 19 de mayo en la Ciudad de los Deportes a las 18 horas, la máquina se mide ante los rayados. Comienza la distribución de boletas electorales a consejos distritales de Querétaro. Este martes comenzaron a llegar a los seis consejos distritales de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Más de 6 millones de boletas electorales que se utilizarán para la jornada electoral. El resguardo del material electoral lo realizarán elementos de la Guardia Nacional. El próximo 18 de mayo será la entrega de las boletas electorales y documentación con emblemas para la elección local. El Consulado de México en Filadelfia y el Centro Cultural Mexicano restituyen 22 piezas arqueológicas. El Consulado de México en Filadelfia y el Centro Cultural Mexicano realizaron este miércoles una ceremonia de entrega-recepción de 22 monumentos arqueológicos muebles que serán restituidos a territorio mexicano. Cinco de las piezas datan del periodo preclásico mesoamericano, 16 pertenecen al clásico y una es del posclásico. Escasez de hielo en 7% de tiendas de conveniencia. En el estado de Querétaro, alrededor del 7% de las tiendas de conveniencia agremiadas a la Cámara de Comercio han reportado que presentan escasez de hielo debido a situaciones relacionadas con la logística de sus proveedores. El incremento de las temperaturas ha provocado el aumento de la demanda del producto. Municipio de Querétaro listo para la temporada de lluvias 2024. Según el pronóstico dado a conocer por las autoridades federales, se esperan de 35 a 41 sistemas ciclónicos que podrían generar más lluvias que en los últimos dos años. En Querétaro se han atendido 29 tramos de drenes que atraviesan la ciudad y 19.500 servicios de infraestructura pluvial que van desde atención de drenes hasta la limpieza de alcantarillas y rejillas pluviales. Esta cápsula fue presentada por Noura, un entorno inmerso en la naturaleza rodeado de majestuosas vistas.